El laufare es real, pero es solo un parapeto de la extrema izquierda en el mundo para justificar la corrupción de gran parte de sus líderes, en niveles alarmantes, y negar y esconder que muchos han terminado convertidos en verdugos del pueblo tras llegar al poder. Claro, la teoría del laufare les permite sustentar falsamente la posición de víctima que tanto les gusta y a la cual le han sacado históricamente tantos réditos políticos. El laufare es un invento peligroso y estratégico. Para nadie es un secreto que la extrema izquierda es experta en ejercer la guerra digital, corriendo la línea ética, y en instrumentalizar la justicia políticamente contra sus adversarios y contradictores, todas las formas de lucha. Por esta razón, el laufare se convirtió en una especie de escudo para la secta, una forma de lograr impunidad o de deslegitimar la justicia cuando se les aplica a sus corruptos. La táctica es voltear el argumento y camuflar una realidad vergonzante, ese apetito y esa tendencia a la corrupción de la extrema izquierda con poder. No hay que dejarse engañar. En el laufare, es clave es prestigiar a los periodistas, los ponen en riesgo y los persiguen, y a los medios en general que se atreven a denunciarlos. A los que no se dejan comprar o no simpatizan con su ideología. Vicky Dávila a través de arroba Vicky Dávila.